Gracias, de verdad, a todos, a todas. Bueno, Ángel, como se ve, ha generado muchísima esperanza, ¿no? ¿Cómo te sientes aquí, en este conciliábulo de personas jóvenes y cultas, que además te han pedido, como ha hecho Carlos Castel, un compromiso con la cultura? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, primero me siento muy bien, esta es la verdad. También inquieto, tengo esta incomodidad que están todos mirando hacia aquí, eso me produce alguna incomodidad, ¿no? Pero también a uno le resulta incómodo que hablen de él bien, la verdad. Me resulta incómodo. Pero estoy tan agradecido, tan agradecido, tan sorprendido, que lo que pienso es que debe aquí estar pasando alguna otra cosa distinta. Y creo que está pasando una cosa distinta. Entonces, yo lo que entiendo, esto no es un homenaje a mí, por eso lo faltaba. Tampoco exactamente he fallecido todavía del todo. Pero si noto que nos está pasando algo, ¿no? A mí, a todos, nos está pasando algo. Y lo que nos está pasando es que no nos gusta lo que pasa. Esto es lo que nos está pasando, que no nos gusta lo que pasa. Y que queremos que pase otra cosa. Y algo más interesante, que estamos dispuestos a hacer que pase otra cosa. Esto es lo que yo noto. Compromiso, noto compromiso y voluntad de transformar el estado de cosas. Y una percepción, percepción de un estado no solo que no nos gusta, no es un problema de gustos, un estado de injusticia. De injusticia. Entonces, como hay tantos ciudadanos que lo que quieren es revertir esta situación, pues yo lo que siento es ese aliento. Y hace dos meses dije sí, ¿no? Pues ahora digo más sí que nunca. Después de dos meses, lo único que he visto es más fuerzas y razones para proseguir. Solo encontrar esto es... Siento más responsabilidad y también más fortaleza. Esta es la verdad. No solo no me he cansado. Es que estoy mejor, la verdad. Y no yo. Porque yo espero que esto no sea el ir tras mí, tras de mí. Esto no. Si supongo que es ir conmigo. O dicho de otra manera, el que vayamos juntos a por algo. Y eso es cambiar Madrid. Hay que cambiar Madrid. Es decir, hay que resolver los problemas de los ciudadanos. Hay que resolver esos problemas. Ya sé que a mí me riñen cuando digo ciudadanos y ciudadanas. Ya lo sé que me riñen. Ya sé que me dicen que la gramática, que sí, que ya lo sé. Pero no se molesten. Algunos y algunas entenderán por qué lo digo. Ojalá un día no sea necesario andar jugando así. Pero también quiero igualdad. Quiero libertad. Y me parece que lo único que me da alivio es que esto somos muchos. Es que somos muchos. Es que esto no es una historia de un señor que le ha dado un arrebato. Es que aquí somos muchos. ¿A qué te obliga esa esperanza que has generado en la gente? Que yo no he generado nada. Lo que me obliga es... Se ha apreciado una situación. Es un debate en un momento muy difícil para la política. Muy difícil para los partidos. Una sensación también de que los espacios públicos y políticos no pueden ser apropiados. Apropiarse nadie de ellos. Ni los partidos a los que respeto, por supuesto. Ni tanta gente que milita en situaciones tan difíciles que lo único que puede hacer uno es agradecérselo de corazón. Pero hay mucha gente que no militamos en ningún partido y que tenemos mucha conciencia. O queremos tenerla. Social, política y pública. Y estamos dispuestos a luchar para cambiar esto. Entonces, esto es lo que pasa. No pasa nada más. La situación no puede ser más difícil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero ¿qué pasa cuando una situación es difícil? ¿Salimos corriendo y gritamos mamá, por ejemplo? ¿Sería una posibilidad? ¿O afrontamos esto? Yo creo que hay voluntad de afrontarlo. Y yo estoy tan contento de sentir que esto es un asunto colectivo. Que vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a medir nuestras fuerzas. Y ya mezcló en su intervención dos palabras que son muy importantes. Una es el futuro, que se llama investigación. Y otra es el paro, que es el presente. ¿Cómo afrontas tú, como profesor, como hombre de la universidad, pero sobre todo como hombre de la sociedad, a esa conjunción de esperanza y de desazón que hay en la sociedad hoy? El paro, el desempleo es el desastre, el mayor desastre. En Madrid hay cintas mil personas. Ya sé que se dice que ha bajado el desempleo. Bueno, ha bajado todo el desempleo y el número de personas que hay también ha bajado. Pero siga habiendo no menos personas sin trabajo. Entonces, yo puedo imaginar y siento también solidaridad como todos con quienes están en situación más vulnerable. Yo sé que hay explotadores y explotados, ya lo sé. También sé que hay muchos que tenemos la suerte, creo yo, de no pertenecer a ninguno de esos ámbitos. Pero no soportamos que haya eso. Y vamos a luchar. Somos ciudadanos, supongo que honestos, hablan de mi honestidad, pero como tantos trabajadores, que queremos que las cosas sean distintas y que estamos dispuestos a hacerlo. Aunque nosotros tengamos una condición estable de vida, también es verdad que todo el mundo ha bajado unos escalones, pero lo que no queremos es que pase esto. Se ha dicho muy bien, no solo el desempleo, es el subempleo. Es que yo estoy repitiendo estos días que hay 250.000 personas en Madrid que tienen trabajo y son pobres, viven por debajo del umbral de la pobreza. Pobres y trabajadores. Trabajadores pobres, asalariados pobres. Y luego, bueno, no hablo de la reforma laboral porque voy a parecer que hablo de política, pero no hablo de otra cosa que de política. Pero lo que sí es cierto es que a veces el infraempleo, subempleo, con condiciones de negociación colectiva difíciles, con, si las hay, con los agentes sociales desautorizados en discursos aquí y allá, pues esto es un dolor, un dolor enorme. ¿Qué pasa? Pues que yo no creo que vamos a salir de esta si no es a través de la ciencia, la investigación, la innovación, la cultura y la educación. Yo no veo otra salida, ninguna otra salida. ¿Que hay que cambiar el sistema productivo? Pues así, será así. ¿Cómo pensamos salir de esta? ¿Por dónde pensamos salir de esta? Pues habrá que vincular la investigación, la innovación y el desarrollo también al sistema productivo, generar riqueza, bienestar, transferirla a la sociedad. Pero, de luego, el conocimiento será una salida si es a través de una vinculación a un desarrollo sostenible y a una sociedad del conocimiento. No habrá otro camino. Y ahora se habla de que esto es sostenible o no es sostenible, ¿no? Pero, bueno, el sostenible tiene que ser sostenible socialmente también, ¿eh? Sostenible económicamente, sostenible políticamente y sostenible ambientalmente. Y yo creo y admiro a la universidad. Yo me siento un universitario. Y ser universitario no es haber ido a la universidad. Es algo más, algo distinto. Hay gente que va a la universidad y no sé yo si es muy universitario. No, ser universitario es una manera de entender la vida, de entender el conocimiento, de relacionarlo con los entornos. Madrid tiene unas universidades estupendas. Sí. Pero el sistema universitario de Madrid ya no sé si empieza a ser exactamente el mejor. Y como teniendo las mejores universidades, no estoy tan seguro de que tengamos el mejor sistema universitario. Los centros de investigación que hay en Madrid, es que la potencia investigadora que hay en Madrid es de tal calibre que lo que tenemos que hacer es vincularlo al desarrollo territorial. Esta es una comunidad supuestamente rica, donde está mucha gente muy mal. ¿Por qué? Porque hay injusticia y no hay redistribución de la riqueza. Y esto es lo que yo espero que... A los que sois de la universidad, por favor, los que somos de la universidad, por favor, trabajemos por el bienestar de los ciudadanos también. Que ningún problema ciudadano no sea ajeno. Ni el hambre, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la injusticia son ajenos a la universidad. Ni las nuevas energías, ni lo que ocurra con el desarrollo alimentario, ni lo que ocurra con el medio ambiente. Bueno, yo solía decir en bromas, aquí veo algún rector, y de luego algún rector bien amigo, que decía, no podemos poner un cartel en la universidad, no molestar, estoy haciendo currículum. No podemos poner ese cartel en la universidad. Tenemos que trabajar vinculados al bienestar de la sociedad. Y ahora digo otra cosa. Hay algunos en centros de investigación en la universidad que están trabajando bien y no todo conocimiento tiene que ser aplicable por la tarde. O sea, esto de pensar que un conocimiento que no se aplica por la tarde no es rentable, un conocimiento que no es inmediatamente productivo, entendiendo por tal, rentable en el mundo negocioso de la dinerología, esta cosa que si no produce inmediatamente resultados económicos carece de sentido, pues yo no tengo esa noción del conocimiento. Yo creo que el conocimiento es otra cosa. Ni de la cultura, ni de la cultura. Ángel, voy a decir algunas palabras que se han dicho aquí antes de hacer yo mis propias preguntas. Sin duda ya dijimos que se dijo la palabra cultura, la palabra esperanza, pero se ligó en uno de los parlamentos de los jóvenes amigos que han venido a saludarte y a solidarizarse con tu candidatura, se juntó la palabra esperanza con la palabra política y con la palabra ciencia. Tú dijiste en un momento determinado que en definitiva todo lo que se habla es política. ¿Cómo te sientes hoy tú en relación con la palabra política? Pues yo creía desde muy niño que la dimensión política formaba parte de la dimensión humana. Yo creía que ser hombre era ser hombre con voluntad de vivir con otros, de transformar la situación, de buscar un mundo más justo. Esta ingenuidad me ha acompañado siempre y ojalá me dure. Y ojalá me dure. Y esta dimensión política, algunos dicen, pero es que has entrado en la política. ¿Cómo es entrar en religión? Pero yo la dimensión social, política y pública también la siento en los profesores, en los estudiantes, en el personal de las universidades, en los que trabajamos en el mundo de la cultura. ¿O qué pasa? ¿Que la dimensión política es patrimonio de la política profesional? ¿La dimensión política es patrimonio de los que están en los partidos? Los que no están en los partidos no tienen dimensión política, pues sí la tienen. Y creen en el deber cívico. Y creen en las instituciones justas. ¿Yo cómo me siento? Pues, mira, como un ciudadano con otros tantos en esta sociedad que quiero diferente. Y voy a trabajar. Y vamos a trabajar para que lo sea. Me ha dicho Juan Miguel Hernández de León, el presidente del Círculo, que yo te hiciera... Agradezco tanto al Círculo, tanto a él. Él me dijo, tú hazle unas cuantas preguntas a Ángel y luego déjalo solo ante el público. La última pregunta tiene que ver con lo que dijo Alejo Stivel, que como sabes, fue el creador del rock en la Plaza del Pueblo. Que supongo que pondrás rock en la Plaza del Pueblo en su momento. Bueno, él decía que la historia que puede recordar como el profesor. Todavía la historia es una palabra demasiado grande y solemne. Pero, ¿qué te gustaría hacer por esta comunidad que fuera luego de imprescindible recuerdo? Bueno, tampoco quiero pasar a la historia. Quiero decir, que alguno decía ataques de historia. Bueno, yo lo que sí digo es una cosa en la que creo. Yo creo que las elecciones autonómicas son fundamentalmente las elecciones de los servicios públicos y de los servicios sociales. Y, por tanto, la educación, la sanidad, las políticas sociales y, desde luego, siempre el dolor del empleo, el desempleo. Yo quisiera llegar algún día a merecer ser el presidente de los servicios públicos. Esto es lo que me gustaría hacer. Pues, Ángel, mi papel acabó. Ahora te toca a ti estar allí en el atril. ¿Allí o aquí? Allí. Bueno, o aquí. No sé. El maestro de ceremonia es aquel. Bueno. Muchas gracias, Juan, como siempre. Suerte. Venga. Bueno. Muchas gracias. Sienta, sienta, te vas a hacer. Bueno, buenas tardes. Yo todo lo que sé ya lo he dicho. Ahora tendré que decir lo que siento. Primero siento un profundo agradecimiento. Profundo agradecimiento. Muchas veces me han preguntado cuál es la palabra que más te gusta del castellano y siempre he dicho la palabra gracias. También he dicho que las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. Así que me siento muy agraciado al estar agradecido. Así que yo todo lo hago por mí, ya ven. Me parece que son tiempos muy difíciles, muy complejos, de enormes desafíos y que muchísimos ciudadanos y ciudadanas pues estamos dispuestos a ver qué podemos hacer y a encontrar fuerzas a veces donde no tenemos para hacerlas. Yo, al encontrarme con todos ustedes, a encontrarles a ellos, que no lo sé, no puedo sino sentir emoción por lo que dicen y compromiso por lo que dicen, lo que siento es que ustedes me dan fuerzas y razones, nos dan fuerzas y razones para seguir trabajando. A mí, ya les digo que me parece que las políticas públicas son la forma más eficiente de trabajar por la libertad, por la justicia y por la equidad. Yo lo creo así. Lo que creo es que tenemos que hacerlo muy bien. A lo mejor defensa de lo público es la eficiencia, la eficiencia de verdad, hacer las cosas bien. Que dé gusto ir a un colegio público, a un hospital público, que sepamos que de verdad hay ahí lo que profesionales no nos faltan. A veces nos faltan otras cosas, estructuras, recursos, apuestas. Yo he creído desde siempre, y lo he dicho, lo he dicho antes de venir a estas osadías, que la cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia del mundo. Siempre lo he creído, siempre lo he creído. Y además, siempre he dicho, el otro día lo contaba, que hay cosa peor que perder las elecciones, lo decía yo, que es perder las convicciones. Y ¿sabe lo que pasa? Que ahora que soy candidato estoy dándole vueltas a la frase y la estoy un poco como reescribiendo, sin perder la frase. ¿No? Solía decir algo peor que perder las elecciones es perder las convicciones. Y ahora digo que como perdamos las convicciones, vamos a perder además las elecciones. Es que esto lo veo clarísimo. Y ¿saben lo que pasa? Que mis convicciones, tantas convicciones que compartimos, es que Madrid, el Madrid que queremos es un Madrid abierto, culto, plural, inclusivo. El Madrid de la diversidad, el Madrid de la hospitalidad, el Madrid que no pregunta de dónde eres, que te deja ser como eres y que lo único que lucha es para que tengan los mismos derechos. Yo he dicho una y otra vez siempre, derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. Yo quiero ese Madrid. Y por ese Madrid lo queremos tanta gente, tantas personas que me preguntaron ¿cuáles van a ser las líneas generales de lo que vas a defender? Digo, pues lo que le preocupan a todos. Desde luego el empleo, la economía, la sostenibilidad, la actividad económica en todos los sentidos. Pues claro que sí. Pero desde luego también la regeneración y dignificación de la política. Y las instituciones justas. Quiero instituciones justas. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que no hacen falta instituciones. Hacen falta instituciones justas. Y justas significa también, como he dicho, eficientes, que den cuenta, rendición de cuentas, que nadie se aproveche de ellas, que nadie se apropie de ellas. Que tenga buenos resultados. Y que sean instituciones que nos amparen y nos alienten. Y quiero también deber ciudadano. Me han dicho, no diga la palabra deber, que eso es muy malo electoralmente. Yo qué sé si es malo o bueno electoralmente. Yo creo en el deber cívico. Creo en el deber cívico. Y por eso, pues miren, yo sé que aquí hay muchos universitarios, personas de la universidad y personas del mundo de lo que llamamos la cultura. La cultura como raíz profunda y dimensión profunda del ser humano. El cultivo, el cuidado de uno mismo. Que pasa también por el cuidado de los otros, el cuidado de la ciudad, el cuidado de la palabra. Si no hay ese cuidado, estamos perdidos. La cultura en todos los ámbitos de la sociedad, la cultura como creación, como recreación, la cultura como curiosidad. Como curiosidad de ver si podemos ser distintos a como somos. Curiosidad de transformación, si podemos transformar la sociedad. No la cultura como acopio simplemente de conocimientos. La cultura también, perdonen que diga esta palabra, la cultura popular. La cultura que está cerca de aquellos que quizás no han tenido ni siquiera posibilidades de estudiar. Pero que están esperando que nosotros también hagamos cultura de calidad para todos y para cada uno. Si esto fuera una campaña electoral, yo haría una promesa. Diría que si yo fuera presidente del gobierno, habrá una consejería de cultura. De cultura. De cultura. Sin más. Pero como hoy no es una campaña electoral, no la hago hoy. Pero que conste que la voy a hacer. Y luego también les quería decir que a quienes dedicáis la vida a crear, a crearnos nuevas posibilidades de pensar, de imaginar mundos diferentes, de transformar la realidad. A quienes veláis por nuestra salud, ¿no? Veo por ahí compañeros que trabajan por la salud, ¿no? A quienes creéis que la salud es más que la ausencia de enfermedades, que la salud es también la posibilidad de vivir una vida digna, justa, equilibrada. A quienes veláis por la salud social, a quienes pensáis en la salud pública, a quienes cuidáis de nuestra salud, de nuestra salud mental, para empezar. Yo también os agradezco tanto lo que hacéis. Tenemos que luchar para que esto tenga una dimensión verdaderamente pública. Y a quienes estáis en el mundo de la creación. A veces están solos. En Madrid hay al menos 127.000 puestos directos de trabajo que dependen de la creación cultural. En Madrid hay, es la mayor potencia de extensión cultural de España. Hay casi 25.000 empresas dedicadas a la actividad y la creación cultural. Y a veces hemos pensado que la cultura es una actividad de tiempo libre. Una actividad para ociosos. Pues sí, para ociosos. Pero para ociosos que saben lo que es el ocio. Que el ocio como espacio de recreación. El ocio como espacio de transformación. El ocio como espacio también para generar nuevas posibilidades de vida. Y a algunos no les gusta el ocio. Les gusta la negación del ocio. Y la negación del ocio se llama negocio. Y algunos creen que lo que no es negociable, lo que no es negocioso, no es interesante. Pues yo sí creo que no estaré en contra de que todos desarrollemos nuestra actividad económica. No estaré en contra. Al contrario, defenderé con pasión el que sea posible una enorme actividad económica. Una riqueza. Nuestro enemigo no es la riqueza, es la pobreza. O diría de otra manera la riqueza de unos a costa de la pobreza de otros. Pero si nuestro enemigo no es la riqueza, lo único que tenemos que hacer es generar que la rentabilidad social sea compatible con la rentabilidad económica. Que lo que se produzca en esta industria maravillosa de Madrid, quizá la primera industria, la primera seña de identidad de Madrid es la cultura. ¿Cuál es nuestra seña de identidad? ¿Qué es Madrid si no es verdaderamente un espacio de cultura, un ámbito de cultura, un ámbito de identidad vinculada a la cultura? ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues yo creo en ese Madrid y además que es pionero. Es la seña de identidad también en España vinculada a la cultura. Y miren, se me dice con afecto que yo tengo que ver con la educación. Bueno, como tantos, lo que sí tengo es verdadera convicción de que es indispensable que en Madrid la educación pública de calidad para todos y para todas sea una efectiva realidad. Tiene que ser una efectiva realidad. Y no necesitamos hacer discursos contra otro tipo de educación. No, no necesitamos hacer. Lo que tenemos que hacer es lograr que haya efectivamente posibilidades. Las universidades, bueno, yo iba a decir solo gracias, pero ya no puedo parar. Las universidades, ha disminuido el presupuesto de la Comunidad de Madrid en 12%. Bueno, podemos comprender, son tiempos difíciles. Pero es que los recursos para las universidades han disminuido en 35%. Es que aquí hay algo que no se entiende muy bien. Es que los presupuestos de cultura en Madrid, igual no son muy grandes, pero son como los de Lille de France. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que han disminuido en 40 millones de euros en los últimos cuatro años. De 132 a 90 y algo. Es que si uno mira las inversiones que se hacen en el patrimonio, para la restauración del patrimonio, es que han disminuido un 46,4%. Hombre, el dinero no lo es todo. Se piensa que, como nos dedicamos a la cultura, a la universidad, somos personas que no nos hemos fijado que viene bien. Y no solo que viene bien, sino que la pérdida de recursos también significa, a veces, una concepción. Y yo he dicho que los presupuestos son los que reflejan la realidad de lo que uno piensa. Las convicciones a los presupuestos. Y en los presupuestos se está viendo en qué creemos. Creemos que la cultura, con la supresión de organismos... Miren, hay un Consejo Regional de Museos en Madrid. No se ha equivocado ni una sola vez. No se ha reunido ni una sola vez, también os puedo decir. Hay un Consejo Regional de Patrimonio. Y entonces, pero el tipo... A mí me cuentan el orden del día y, sinceramente, vamos a dar contenido a nuestras instituciones. Vamos a dar contenido. Porque, del mismo modo que no hay políticas públicas de empleo... Porque no ha habido política de empleo en Madrid. No ha habido. Ha habido asignación de gastos. Pero ni política de empleo para los jóvenes, ni política de empleo para las mujeres, para los mayores de 45 años, para los discapacitados. No ha habido política de empleo. Sálvese quien pueda. Y yo, en fin... No les quiero amargar la tarde. Solo les quiero decir mi compromiso absoluto, alentado por su presencia, alentado por su trabajo diario. Es que Madrid va a ser, tiene que ser, la comunidad de la cultura, la educación, la sanidad, los servicios públicos. La comunidad de la equidad, de la libertad y de la justicia. Y si les parecen palabras grandilocuentes, me sé más. Porque una de las cosas más inquietantes es que nos sigan pareciendo palabras grandilocuentes, palabras como libertad, como justicia, como fraternidad, palabras ilustradas, como igualdad. O esas palabras nos siguen resonando en el corazón, emocionando aún todavía, y convocando todavía, o inmovilizando aún todavía, o estamos verdaderamente perdidos. Yo, lo único que les puedo decir es que dije sí. No fue un arrebato. Fue una decisión. Una elección. Una elección libre. Nunca me he sentido más libre que al tomar esa decisión. Y lo que les digo es que verles a ustedes me produce, por un lado, emoción y, por otro lado, responsabilidad. Y no hablaré de ninguna sigla. Pero yo sí quiero agradecer a quienes han acogido a alguien que, solo por sí mismo, no puede ni sabe nada. Pero con ustedes, igual sí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.